Comenzamos con usted, Carlos Cárdenas, porque sigue en alerta el departamento de Santander por la alta ocupación de camas UCI. En este momento la ocupación llega a 99.40%. Solo hay cuatro camas en el departamento de Santander y solo dos camas en Bucaramanga. También los centros médicos han manifestado que no tienen oxígeno y llegan constantemente pacientes contagiados de COVID-19. En las últimas horas se presentaron más de 3.000 personas contagiadas. Carlos, buenas tardes. ¿Qué dicen los centros médicos frente a esta situación? Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Una y seis minutos en todo el territorio nacional. Las cifras de contagio de COVID-19 en el departamento de Santander no ceden, no da tregua esta pandemia. Recordemos que el pasado lunes festivo se registraron 3.030 contagiados, el doble que el día anterior. Ayer martes, también en las últimas 24 horas, se registraron otros 3.060 contagiados. Para el cuerpo médico esta situación es bastante grave, sobre todo para aquellos que se encargan de realizar las pruebas COVID. Aseguran que de una de cada dos pruebas COVID que se realizan en el departamento de Santander, una es positiva. En las últimas horas el departamento de Santander registró otra vez una cifra que nunca se había tenido desde el inicio de la pandemia. Un total de 3.064 casos positivos para COVID-19 y 33 personas perdieron la lucha contra esta enfermedad. Nosotros estamos muy alarmados con esta situación, diariamente estamos teniendo presentación o remisión de entre 14 y 20 pacientes para la terapia ECMO y llama la atención cada vez más que la edad de estos pacientes es mucho más jóvenes. En el laboratorio de la Fundación Cardiovascular de Colombia se procesaron un total de 1.464 pruebas, de las cuales 760 resultaron positivas y 704 negativas, es decir, el total de contagios superó el 52%. Estas cifras preocupan de manera significativa al sector médico de la ciudad, pues de continuar así no habría como atender la cantidad de enfermos. Normalmente teníamos un índice o un porcentaje de positivos menor, esto es muestra de la falta de conciencia social que tenemos. Es un llamado para evitar todas estas situaciones, si bien necesitamos trabajar, necesitamos salir a reactivar de alguna manera nuestras actividades, el llamado es hacerlo con mucha conciencia, con el uso estricto de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, porque en realidad no tenemos ya recursos, cada cama que abrimos inmediatamente se llena. Hoy la ocupación de las camas UCI, unidades ECMO y el Servicio de Urgencias Respiratorias en la entidad de salud superó el 100% de su ocupación. Sí, sí, sí. Hola, bueno, continuamos aquí en la clínica Chicamocha de las mejoras públicas. Esta es la cena de todos los días, ambulancias que van y vienen especialmente con pacientes COVID-19, familiares especialmente, son los más preocupados por esta situación. Muy buenos días para Oriente Noticias. Esperando, de igual forma, ¿alguna solución para su familiar, paciente COVID? Sí, señor. ¿Qué le han dicho? Todos estamos en espera sobre lo del COVID y tener paciencia. ¿En estos momentos lo están atendiendo a su familiar? Sí, señor. Están atendiéndolo, sí, señor. Pero la historia es diferente para muchas otras personas, están buscando un lugar, especialmente una cama UCI para ser atendido. ¿Qué ha escuchado usted? Pues lo que he escuchado es que está todo full, pero ¿qué están solucionando? Bueno, ¿qué recomendación da en estos momentos cuando las cifras se han duplicado en menos de 24 horas? Pues que tener paciencia porque mi esposa está igualito con eso, con ese mal y todos, yo creo que todos vamos a llegar a tenerlo, pero tener paciencia y hacer los remedios que se pueden hacer. Muchísimas gracias. Pues esta es la escena que se repite a diario en diferentes clínicas y hospitales del área metropolitana de Bucaramanga. Ambulancias que entran, salen con pacientes COVID y pues los familiares son los principales preocupados. Oriente Noticias trató de realizar una encuesta con los diferentes santandereanos y habitantes del área metropolitana de Bucaramanga para consultarles. ¿Qué piensan sobre esta situación? En las últimas semanas, Santander está pasando por los momentos más difíciles con respecto al COVID-19. Cada vez es más alta la ocupación de camas UCI y las cifras de contagios, así como las de fallecidos, no dejan de aumentar. A pesar de eso, las autoridades tomaron la decisión de comenzar una reactivación económica, levantando medidas como el pico y cédula y el toque de queda, dándole vía libre a sectores como el de las discotecas, los bares y restaurantes. El equipo periodístico de Oriente Noticias salió a las calles a preguntarle a los santandereanos qué se debe hacer en estos tiempos de COVID y cuando el gobierno busca reactivación. Por un lado, pues bueno, porque la gente necesita, pero está terrible, terrible la contaminación, me parece. Debería haber un poquito más de la extinción. Terrible, pero es irresponsabilidad de la misma gente. Pues realmente no estaría de acuerdo, mejor que no esté de acuerdo porque esto se extiende más la pandemia todavía. Mira una mala propuesta del gobierno porque en este momento el virus está más fuerte que cuando empezó. En este momento, cuando empezó, nos encerraron y ahorita que está el virus activo, nos soltaron. Entonces no estoy de acuerdo en abrir discotecas ni bares. Pensaría antes de que íbamos de entrar en una cuarentena estrita para detener el virus, para que todo el mundo quede encerrado. La gente está amontonada, marchando, es la misma cosa. Se esconden para una cosa, pero para otra no. Demasiado mal, demasiado mal, no debería ser eso. Es muy importante la economía porque necesitamos para la comida, para todas las cosas. Pero primero y principalmente la salud, el cuidarnos todos. Bueno, está bien que salgan a trabajar, pero deberían de poner pico y placa, hacer algo mejor efectivo para que no salgamos todo el mundo. Hoy, Santander tiene una ocupación del 99.4% en camas UCI. Camas UCI ya no hay en muchos centros hospitalarios y clínicas del área metropolitana de Bucaramanga. El Viacrucis, como lo dijimos inicialmente, es para los familiares que deben recorrer todas las clínicas, todos los centros hospitalarios del área metropolitana de Bucaramanga en busca de una unidad de cuidados intensivos, como estas ambulancias, entran y salen totalmente de estas clínicas, precisamente con ese drama que viven los familiares de los contagiados COVID-19. Ella es Andrea Corredor, una habitante de Betulia, en Santander. Desde hace ocho días vive una difícil situación cuando su madre fue diagnosticada con COVID-19. Desde entonces vive un completo calvario en busca de una atención oportuna para su familiar. En Santander la situación con la salud es terrible. No se consiguen camas, no se consiguen UCI, no se consigue oxígeno. No hay forma de garantizarles a ellos una salud adecuada y un mejoramiento. Este es el momento donde mi mamá lleva ocho días esperando que le den oxígeno suficiente y nos tuvimos que trasladar hasta la ciudad de Bucaramanga, a la merced, a la de Dios, como se dice, a buscar una clínica donde nos puedan atender porque sencillamente no hay una cama UCI donde la puedan recibir. Doña Blanca Aparicio vivió una similar situación con su esposo, que tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia desde su natal Betulia. Esto ante la falta de oxígeno y equipos para tratar su neumonía, resultado del contagio del COVID-19. Ella llegó a la ciudad en busca de una cama UCI intermedia que requiere con urgencia. El problema de nosotros como hospital en Betulia es que tenemos solo unas balas de oxígeno, entonces él requiere oxígeno permanente a nivel alto. Estaba requiriendo a más de 15 litros, 12, 15 litros para poder saturar y llegar al menos a 85, 90. Y el hospital ya se le había acabado el oxígeno, entonces como ya había sido comentado por remisión, llevaba desde el domingo comentado, no habíamos recibido aceptación de remisión. Entonces ahí fue donde el gerente y el médico tratante decidió vitalizarlo y lo traímos como urgencia vital, con un código que nos dio el CRU, pero gracias a Dios y a la clínica nos lo recibieron y está recibiendo el tratamiento adecuado. La ocupación de camas UCI en la ciudad está al 100% y se mantiene la alerta roja en las instituciones prestadoras de salud. Ellas guardan la esperanza de conseguir una cama y que esto pueda ayudarle a sus familiares a superar esta difícil prueba de salud. Cuídate y cuida a los demás en las vías. En la vía abraza la vida. No tomes mientras manejes. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las autoridades de salud del departamento de Santander aseguran que en promedio 40 personas pueden estar muriendo por COVID-19 en la región santandereana. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias, está informando. Una de la tarde, 15 minutos. Gracias por ese panorama preocupante de la situación de camas UCI en el departamento de Santander, al igual que el alto número de contagios por COVID-19 que se está dando en los últimos días en la región.